Este sería el inicio de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, que finalmente tuvo un desenlace fatal. Daniel y Edwin se conocieron en la red social Instagram en el año 2022, y a partir de ahí comenzaron a interactuar construyendo una conexión que evolucionaría de maneras inesperadas. De simples mensajes en línea, su relación avanzó hacia una intimidad más profunda, hasta compartir fotos íntimas y secretos, estableciendo un lazo que eventualmente se volvería difícil de manejar. El primer encuentro entre Edwin Arrieta, cirujano colombiano de 44 años, y el chefe español Daniel Sancho de 29 años, habría sido el 2 de enero en Madrid, España, donde Edwin brindó apoyo financiero a Daniel para abrir un restaurante en ese mismo país. Sin embargo, con el tiempo, las dinámicas de la relación comenzaron a cambiar. Sancho, quien aparentemente luchaba con su propia identidad y orientación sexual, comenzó a enfrentar una crisis interna que llevó tensiones a la relación y a un eventual rechazo hacia Edwin. Este rechazo por parte de Sancho, presuntamente habría desencadenado una serie de eventos envueltos en una espiral de amenazas y acosos que marcaron el inicio de un camino oscuro. La situación alcanzó su punto máximo cuando Daniel, abrumado por un supuesto acoso, planeó un viaje a Tailandia con la intención de poner fin a la vida de Edwin Arrieta, a quien habría degollado y descuartizado. Actualmente, Daniel Sancho se encuentra detenido en una prisión tailandesa luego de declararse culpable del crimen.